Desde casa, este mundial causa algo en nosotros. Esa ansiedad, esa absoluta necesidad de demostrar que muy adentro de todos nosotros hay un gran futbolista. Ocho Camperos te da la oportunidad. Participa en nuestro torneo Futbolito Campero. Tendrás la oportunidad de ganar muchos premios. Solo dale me gusta a nuestra página de Facebook, ingresa e inscríbete en el torneo y podrás participar en nuestro gran torneo digital Futbolito Campero. ¿Qué esperas? ¡Acepta el reto ya!